Nadie conocía el negocio. Ahorita, pues mucha gente lo conoce y también hay mucho alucín. O sea, te encuentras con gente, con artistas que piensan que todo debe ser gratis. No, es que se quejan de que el contrato y de que este vato tiene que, que se quieren ganar dinero. Oye, bro, así como a ti te costó aprender a tocar un instrumento, a mí me costó conocer gente, a mí me costó chingarme para que me creyeran, hacer muchas cosas. He vivido etapas de ser rockstar. Hay varias. O sea, el pirata de Culiacán no me gusta verla. O sea, porque entonces por eso no hay muchas entre... no hay canales donde la gente cante. Porque no ganas dinero. Si el público no te quiere, no va a suceder nada. Bendito sea Dios, el público sigue mandando. Hay gente que quiere hacer teorías de conspiración, culpar a otras personas de su fracaso, de su huevonada. Yo entrevisto a mucha gente y no pasa nada. El artista trae algo y por eso está pegando. Exactamente. Así es. Entonces no me la creo. Y para la gente que piensa que uno puede cerrar o abrir una puerta. Yo le he abierto la puerta a mucha gente y tiene mil vistas. Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Gus Gris Podcast. Y el día de hoy me encuentro en la oficina del señor Pepe Garza. ¿Cómo estás? Bien, Gus Gris. Un gustazo, brother. Soy seguidor de tu podcast. Y el estar invitado representa para mí, francamente, pues un halago, güey. No, y más para mí que estamos aquí en tu set. Así es. Pues aquí es donde hemos ido creando. Ya son varios años. Teníamos el otro que era en la oficina real de la radio. Y después nos vinimos acá para no hacer tanto ruido. O sea que eso es una réplica. Es una réplica de la oficina original que todavía sigo teniendo allá en Estrella Music. Oye, ¿no has hecho como un tour? Fíjate que no, alguna vez hace tiempo, pero no me he clavado así como decir. Y lo voy a hacer, ¿eh? Así de, a ver este cuadro. Cuando salí en este periódico, ta, 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 y lo que sea. O, por ejemplo, Sombreros de Karim León o así. Sí, porque estoy viendo aquí que tienes muchos recuerdos. Igual ahorita vamos a hacer unas tomas ahí abiertas. Se las manda el editor. Tienes muchas cosas hasta de Marco Antonio Solís. Sí, ahí está autografiado ese libro. Faltó algo mío. Te voy a traer algo mío. Pues, claro, claro, claro. Porque tienes aquí unas guitarras y hasta una de Mola Ferte y ese de... Sí, tengo ahí, eso es del grupo Laberinto. Esto que está ahí colgado, pues es como un talí. Bueno, un strap para colgarse ahí el bajocesto, no sé qué. Y así diferentes, ¿no? Tengo un sombrero ahí de Karim León, la guitarra de Los Cuates de Sinaloa. Buen recuerdo de la rola de Breaking Bad. Ah, bueno, pues mi gente, aquí estamos con Pepe Garza instalados en su oficina. A diferencia tuya, Pepe, yo tengo estudio. Fíjate que yo grabo donde se preste. Ajá. Pues lo importante son los views, güey. Yo tengo estudio, güey, pero tú tienes chingo de millones, güey. Este, no, no, pues cada quien como que su fórmula, ¿no? Sí, fíjate que pues yo me monto en hoteles, en Airbnbs, en... De hecho, ahorita para mí se me hace más cómodo. Siento que para ti estar aquí en tu estudio. Así es. Donde ya grabamos una entrevista para Pepe's Office. Sí, señor. Pepe's Office, ¿así? ¿Así se llama? Pepe's Office. Pepe's Office, perdón. Sí, mucha gente, como no les suena el rollo de inglés, me dice Pepe's Office, pero Pepe's Office en inglés, pues ya sabes, significa la oficina de Pepe, ¿no? La oficina de Pepe's Office. Es como decir Rigos Tacos, pues los tacos de Rigo. Entonces Pepe's Office, con el apóstrofe así antes de la S, significa la oficina de Pepe para aquellos que no manejen el inglés. Oye, ¿y qué quiere decir cuando alguien va a la oficina de Pepe? ¿Es que le está yendo bien? Eh, fíjate que normalmente sí, o que tiene algo que a mí me atrajo, que trae algo novedoso, que dentro de la música. Entonces, pues sí, que para mí tiene algo con lo cual se gana ese espacio, ¿no? Ya sea o que trae una propuesta muy interesante para mí, o que ya tiene muchos views y la gente está hablando de él y me están diciendo, hey, entrevista a fulano, entrevista a fulano. Fíjate que muchas entrevistas de los que nos dedicamos a esto, ¿no? Pues viene precisamente de la gente, ¿no? Claro, completamente. Deberías esto, o ya lo ves de repente en un canal y no, es que siento que él pegaría más con Pepe. Fíjate que me sucede eso. Hay gente que tiene a los mismos artistas que yo que no les dan la misma cantidad de views. ¿Por qué? Por, no sé, el tipo de entrevista que les hacen, porque no son tan conocidos. Desconozco, pero a veces lo veo y en canales de televisión internacionales el mismo artista tiene 5 mil views y conmigo tiene medio millón, ¿no? Este, suele, suele pasar como que si yo entrevisto a lo mejor cierto público, o sea, ciertos personajes que tú entrevistas, a lo mejor no es el estilo, ¿no? Que la gente está esperando y va a decir, no, no, pues ese vato que lo entreviste, juzgaría, es el que le haya ahí. Sí, como que se entendería mejor, cercerá. Piensa uno, sí. Sí, entonces digamos que Pepe es el que lleva el mercado al regional mexicano. Francamente, sigue pasando eso. Hay ahorita muchas alternativas, sobre todo jóvenes mexicanos que utilizan diferentes plataformas para dar sus puntos de vista. Pero, pues digamos que los últimos fenómenos del regional, yo he sido, pues el primero que los ha entrevistado o que tiene más entrevistas con ellos, llámese Peso Pluma, Javi, por ejemplo, que es el nuevo Golden Boy de este asunto. Pues yo tengo ya tres entrevistas con él, entonces, y mucha gente ha conocido sus rolas con las versiones que cantó aquí. Me sigo considerando una persona que sí tiene relevancia en la industria, cosa que es muy difícil como para ti, como youtuber, como creador de contenido, mantenerte todo este tiempo en este rollo. Pues yo me sigo sintiendo contento de haber entrevistado a Bronco cuando acababan de sacar la de Sergio el Bailador, hablando de 1989. O sea, desde ese entonces ya estabas dándole a la radio. Sí, yo desde 1985 me acerqué a una cabina de radio y empecé ahí a llevar los mandados a los locutores, a poner grabaciones, a limpiar discos, eran los discos de acetato, ¿no? Este, entonces, sí, desde esa época y ya como en el 87 ya hablaba yo en el radio y eso es en Monterrey. O me tocó la onda del rock en español, este del pop. Me tocó, por ejemplo, cuando se lanzó el grupo Flans, presentarlos ahí en una preparatoria, ahí enfrente de la Alameda en Monterrey, con la de Bazar y No Controles, me explico, que después se hizo un supergigante. Pero me tocó eso, me tocó después entrevistar a Miguel Mateos, a los Enanitos Verdes, a los Hombres G, todo este momento tan chido que lo viví como un vato de 18, 19 años. ¿Eso tienes 18 años? Sí, güey. ¿Qué edad tienes ahorita, Pepe? ¿58 años, güey? ¿58? Sí. ¿Tienes como unos 45? He oído que como que mi madurez, güey, da para eso, para que la gente no crea que ya tengo esa edad. Hay personas que sí se toman en serio, güey. Yo soy un puto inconsciente, cabrón, que no. Entonces, sí, tengo 58 años y todavía no los registro. ¿No? ¿Y dos años más? ¿60 ya? Creo que... ¿Tienes pedo con eso? No, güey. No, 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 no. Tengo el menor pedo. No soy un güey que ande buscando parecer menor o a andar con una morrita o cosas así. No, no es algo que yo necesite ser más joven. Entiendo que hay cosas a las que no entiendo, que no entiendo, entiendo que no entiendo, ¿verdad? Hay rollos, por ejemplo, tú pregúntame de Harry Potter y pues yo más vi la primera, la primera película. O sea, no soy de los güeyes que les sea las películas de Batman y todo ese pedo de Marvel y... Ni madre, güey. Lo desconozco. Pero en pedos de la música estoy actualizado. En español, un poco en inglés. Pero no, no tengo pedo con ser un ruco. Nel, güey. Es como con estar pelón. O sea, no. Oye, ahorita que me mencionabas que entrevistabas que los Enanitos Verdes y todo eso, o sea, que sí eres un poquito abierto en la música. O sea, ¿te gustan varios géneros? 100%. De hecho, el último concierto que fui fue el de Joaquín Sabina, que fue el último concierto de Joaquín Sabina que ha dado. Y yo soy un vato que lo conozco a Joaquín Sabina desde 1989, 88 más o menos. Tengo su disco autografiado del hombre del traje gris, güey. Entonces, me gusta Serrat, me gusta Sabina, me gustan este Jorge Drexler, mucho los cantautores, Fernando Delgadillo. Soy fan también de algunos baladistas setenteros y ochenteros. Y obviamente, güey, en los ochentas, antes de escuchar a los cadetes de Linares y escuchar a los varón de Apodaca y todo ese pedo, yo era un fan de ACDC, Iron Maiden, Scorpions, Black Sabbath, un chingo de onda heavy metal. Era de los ochentas y también me gustaba la música disco por ahí en los setentas. Entonces, no, güey. Tengo la fortuna de lo mismo entenderle y me gusta y escribo un poco de canciones de autor que también me gusta un chingo Rigo Tobar, güey. Conozco todo su pinche jale. Entonces, soy un melómano, güey. Soy un cancionero, güey. Lo más viejo, lo más nuevo, que ahorita que lo mencionaste, ese chavo este, ¿no? El Javi. El Javi, güey. Que es como lo más ahorita, más nuevo, entre comillas, ¿no? Que está pegado. Así es, exacto. Es como un nuevo fenómeno ahí. Entonces, realmente, pues soy un cancionero, un vato que le gusta escuchar canciones. Escribo de repente algunas. Pero, pues sí, te digo, me gusta eso, güey. Oye, fíjate que no sé en qué entrevista vi esto. Que estabas con una persona que te dice, no, que yo estaba morro y escuchaba al morro. Ajá. Ay, vejete, ¿cómo quedó? Estaba morro y escuchaba al morro. Así es. Que, no, que yo escuchaba al morro, que yo no quiero ir a la escuela, quiero al fútbol. Y le dijiste, ah, yo escribí esa canción. Sí. Tú la escribiste la canción de... La versión, pues, obviamente, la versión del morro. O sea, la original es de Control Machete. Así es, pero la parodia en español, sí. Es la de mírame a los ojos, ¿verdad? Sí, creo que yo escribí una parte muy, muy importante de esa canción. Tomás Rubio probablemente le metió otra partecita. ¿Quién es Tomás Rubio? Tomás Rubio es mi colega, un vato que es la voz, es el de ese morro. Pero nomás le bajaron dos tonos al pitch. Sí, es un vato, pues, es una de las gentes talentosas con las que en mi vida me he encontrado. Y juntos creamos esto del morro. Ah, o sea, el morro fue creación tuya. Sí, señor. Bueno, o sea, de los dos. Junto con el chavo de López Obrero. Exactamente. O sea, él estaba jugando con ese aparato que estábamos ahí buscándole al... Este... Cómo irnos diferente en el radio. Porque estábamos muy apasionados con un proyecto que era la Qué Buena de Guadalajara. Estábamos hablando de 1993. Yo venía de la Ciudad de México. Me dieron la encomienda de lanzar la Qué Buena de Guadalajara. Y entonces... Me regresé a Guadalajara, donde ya había estado. Lanzamos esto. Hice un concurso de locutores. Tomás Rubio se apareció por ahí, aunque siendo ya él un vato que tenía mucha capacidad. Y le dije, no, güey, tú no estás ni en el concurso. Ven, te voy a jalar conmigo. Entonces... Pues jugando y buscando cosas novedosas. Compramos esa máquina y de repente este güey empezó a hablar así. Dijo, está muy cagado eso, güey. Como Alvin en las ardillas. Sí, exactamente. Sí, sí existía. Para que la gente que a lo mejor sí no sabe de qué vamos hablando, pero sí al escuchar la canción. Porque creo que en TikTok anda una... De repente se volvió a ser viral. La de... Yo no voy a la escuela, prefiero el fútbol. Así es. ¿Comprendes? Pues... Y varias, ¿no? Creo que la de que quítenme esa morra de mi salón. Sí. Eso fue ya lo último. Empezamos con una canción que se llama Ese morro soy yo, que fue una parodia de Ese loco soy yo, que yo escribí también para el grupo Liberación. Entonces hicimos Ese morro soy yo por Morritas como tú, cuando salió la de Por Mujeres como tú, de Pepe Aguilar. Y la otra es la de... ¿Cómo te fue, papá? Bien, pero ando muy cansado. Ándale. Mire, jefe... Ya está. Sí. Ese es de los Tucanas, ¿no? Sí, exactamente. Tucana de Tijuana. Pues un montón de parodias. Esa fue una parte que me gustó mucho hacer. ¿Cuántos discos sacó el morro? Serán unos cinco, güey. ¿Cinco discos? Yo creo que sí. Porque yo tenía dos. Sí, fíjate. Porque sí, sí fue, se vendió millones de discos. A los niños les gustaban mucho las piñatas del morro. Sí, porque además tenemos las mañanitas. Porque no era el tipo de discurso para el niño, digamos, muy irreal o fantasioso. Era más bien aterrizado. No era la patita ni esas cosas así como de cri cri o lo de cepillín. Aquí era el rollo aterrizado donde un morro quiere llorar. O sea, porque el vato estaba con su morra. Y son cosas que a mí me pasaban. Que el que estaba con su morra y su mamá le gritaba, ¡Ey, ya vente! Y pues tienes que dejar tu moreta porque ya tu mamá... Métete, güey. Son las diez, güey. O sea, a mí me tocó vivir en la época en que salías a jugar con tus amigos ahí en la calle, en el barrio, que escondidas y la chingada. Y pues con la vecinita y con tus compas. Y pues de repente ya no más ciudadan las jefas. ¡Eh, fulano! Y te van a fulano y te vas de regreso a tu casa a cenar o a dormirte. Entonces... ¿Vas a salir a jugar, Pepe? Sí, claro. Tocaban la puerta, güey. Sí, sí, sí. Entonces, en esa gloriosa época, güey, pues también esa de un morro quiere llorar hablaba de eso. Me explico del morro al que su mamá le está llamando, güey. El vato quiere estar con su amiga, güey. Todo eso. Entonces, eso gustó mucho. Y pues sí se vendieron millones. ¿Y pensaron que iba a ser fenómeno? Francamente, no pensábamos que iba a ser a tomar esa dimensión. Yo no lo pensé. ¿Había algo parecido? No, desde las ardillitas de Lalo Guerrero, porque después de Alvin hubo una, no sé quién se copió a quién, pero había una, unas que eran las ardillitas de Lalo Guerrero que tenían sus canciones y había uno que era muy famoso y que era el más travieso. Entonces, existía ya esa fórmula, que eran gente cantando, cantando así, y luego ya le subían las revoluciones. Entonces, no sabíamos que iba a llegar a ese nivel. Nadie lo sabíamos. Fue una sorpresa. Si hubiese sabido, hubiera hecho una negociación muy buena y hubiéramos ganado mucho dinero. Realmente, pues yo hace cuenta que cuando me dijeron, bueno, ok, tanto dinero. Y si llega tanto, y no bueno tanto, y haz de cuenta que si venden 50 mil, y si vendemos más, y va a decir, ay, bueno mames, ok, vendimos millones. O sea, realmente, durante la época del primero y el segundo disco, El Morro, especialmente el primero, vendíamos, vendimos por varios meses más discos que Los Tigres del Norte y que Los Bukis. Este, y entonces, pues fue algo grandioso. Nos cambió. Marcó la infancia de muchos. Entonces. Todos queríamos ser como El Morro, ¿no? Yo creo que sí, era, era, yo sí quería ser como El Morro. Y me imagino que Tomás también. Pero la parte, como yo me lo imaginaba y la parte que yo escribía hacia donde yo iba. ¿Por qué no más escribías? Sí, yo no cantaba. Pero si hubieras cantado, hubiera sonado la voz igual. Pero no era fácil, ¿eh? Francamente, no sé ahorita con los adelantos de la tecnología, pero en ese entonces, poder afinarte e interpretar no era tan fácil. Yo sí, ahí sí le tengo un, en muchas cosas, Tomás es mi amigo, ¿verdad? Y aparte, pero le tengo un gran respeto, era difícil. O sea, te podía medio salir, pero cantar bien y afinado, como lo hacía Tomás. Y el de la botarga, ¿quién era? No, ya era cualquier persona que se metía. ¿Y presentaban conciertos? Hicimos pocas presentaciones acá. Pero playback. En ese entonces, eh, la playback, sí, sí. Algunas cosas en vivo se han de haber hecho. Ahora, en ese entonces, nosotros estábamos tan románticamente aferrados a nuestro rollo, que obviamente no quisimos hacer un personaje físico. Lo que nosotros íbamos a hacer era o caricaturas o un cómic, pero no quisimos hacer botargas ni nada, porque obviamente nos invitaban a las giras de bronco y la chingada, pero nosotros no queríamos, pues decíamos, no, güey, no. Esto no es así. O sea, realmente lo agarramos con un rollo muy cultural, como un rollo, según nosotros, muy cultural, de los cholos de ahí, de Guadalajara y de aquí, de Los Ángeles. O sea, nosotros sí no la creíamos un chingo. Entonces, este, ya aquí en Estados Unidos fue cuando se hizo la botarga, ¿verdad? Este, pero no. En ese entonces no se, no lo veíamos de esa manera. Hoy me encuentro mucha gente, así como tú platicas, gente que dice, no mames, no. Cada vez, es tradición en la familia mandarnos las mañanitas del morro, mi carnal y yo, güey, cada vez que cumplen años, pues porque eran otra, era morro, era un morro, pues carrilla, rebeldón y es el que yo quería o hubiera querido ser. Yo no fui nada de esa manera. Entonces, pues en mis sueños, el morro que andaba en la bicicleta y que, pues cantaba rolas hasta Vicente Fernández de que a mí tu carnal me la pela y la chingada, esperanzas, güey. O sea, yo realmente nunca fui bueno para tirar madrazos, ni era valiente, ni andaba con morras de, de, de a esa edad, güey, de morrillo. No, 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 nomás es mis sueños, cabrón. ¿Verdad? Entonces me tocó escribir para el morro y le mando un saludo muy grande a Tomás Rubio. Oye, y fíjate, yo me impresioné, ¿no? Con ese proyecto que no, no, yo no sabía que estabas detrás de él. A ver, hay otro proyecto en el cual nos puedes impresionar que, que no, no, que no se sepa. Bueno, no sé qué tanto se sabe de Don Cheto, por ejemplo. A ver. De Don Cheto, pues yo no puedo hablar tanto lo que yo no, lo que él no, también platique, pues es otro tipo de personaje, ¿verdad? Este, más vigente. Pero me tocó participar, pues en darle la oportunidad al aire y el, de alguna manera, estructurar esa, este, al, al, a gran Don Cheto, que pues es un sabio y tiene mucho talento. O sea, y las canciones, obviamente, escribirlas junto con Don Cheto, tanto Cholo de PlayStation, como Estoy enamorada, como Porque te tatuates, este, y como buena parte de los discos de... ¿Escribiste gran parte o fue los dos? No, 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 una parte muy importante, una parte importante del primer disco que se llamaba Necesito un Coyote, que eran también parodias, era una parodia de la de Me Dicen el Coyote, que yo también había escrito. La historia enamorada es la que dice, estoy enamorada. Sí, estábamos en, escribimos, eh, Don Cheto y yo, este, en la oficina mía, la, el rap, ¿verdad? Y cada quien le metió ahí unas partes y las ideas y, este, y ya de, no, pues hay que hacerlo con esa niña que anda ahí que, que la potranquita de Zacatecas y, no, pues Simón. Entonces, ya en el estudio, yo había pensado, dijimos, ¿y qué le metemos como de coro? Porque me había tocado de alguna manera participar en el rollo de Acuid. Entonces, yo dije, pues hay que meterle la del amor no tiene edad del Coyote, nada más cantada con alguien más, ¿no? O sea, el amor no tiene edad, na, 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 algo así era, era la canción del Coyote. Entonces, yo dije, le metemos ese coro, pero ya en el estudio, que es el estudio, que era el estudio de George Prahim, que ahorita es el manager de Peso Pluma. Desde ese entonces andábamos en la misma plica dando vueltas, ¿no? Este, entonces, estando ahí, a la hora de que, este, tú no me entiendes, da, no sé qué, la chingada. Yo voy a tener el amor, y I don't care if you get mad. Entonces, tratamos de meterle el amor, entonces como que bajaba la pila. Si le metíamos ese coro, entonces hay que meterle algo más. Y yo le metí esa parte, y luego ya don Cheto le completó con a él pertenece en mi alma y en mi mente. Yo dije hace una parte, sí, exacto. Yo me lo madreo el día que me lo encuentro. Así es. Y entonces, ahí salió el mismo coro, ahí mismo en el estudio, y así fue. Entonces, este, pues han sido fantasías, ideas, en las que me ha tocado participar, me ha tocado encontrarme en la vida con gente muy talentosa, como lo es Toma Rubio, como lo es Don Cheto, que, pues, hemos hecho match ahí, y me ha tocado como perfilar esos talentos y decirle, mira, esto te sale bien, esto queda bien aquí, esto queda bien acá. Entonces, pues nada, feliz de la vida, de estar en ese proyecto. Hay proyectos, alguna gente está enterada porque yo me he encargado de presumirlo, pero por ejemplo, la guitarra que tengo los cuates de Sinaloa es porque me encargaron de escribir el corrido de Heisenberg para la serie Breaking Bad. Entonces, pues, esa canción, que es Letra y Música Mía, aparece en esa serie que es tan memorable, que es la de Breaking Bad. ¿Cuál guitarra es? Esa que está allí, la color negro. ¿Conoces la del Manicero esa? Supongo, supongo, con todas... Pero es de las viejas. Esta es, a mí me la regalaron un día ellos, este, traían, obviamente, pintado a Heisenberg, ahí... No, Cierre Quinto número uno, Cierre del Manicero, con la que se toca con la botella, ¿no? Sí, sí, sí. Ya se ve ahí raspada. Así es, y le pintaron ahí, le pusieron lo de Heisenberg, conmemorando precisamente la serie, porque tanto a ellos como yo, pues nos tocó inmortalizarnos, en modesta aparte, en esa serie de Breaking Bad, que ni ellos ni yo teníamos idea de que iba a trascender tanto, y pues yo feliz de la vida, que hay versiones en otros idiomas y hay versiones de gente de Italia y de muchos lugares, ¿no? Entonces, son del tipo de proyectos en los que me tocó participar y obviamente, pues, en varios más, tanto en radio como en, como autor de canciones, ¿no? Sí, ahorita se desbloqueó algo en mi mente de Don Cheto. Así es. Porque yo sí, yo lo escuchaba en la radio. Que estaba esa canción, luego estaba la de que voy a comprar cosas, ¿no? Soy una mujer. Ah, sí, sí, sí. ¿Metiste mano ahí también? Sí, casi, sí. La mayoría de la canción la escribí. Esa es la de, ándale, papá. Sí, 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 sí. Y luego la de Cholo de PlayStation. Sí. El Cholo de PlayStation, no he hablado con Don Cheto sobre platicar la historia de esa canción, pero un día llegó a la casa. Perdón que te interrumpí, brother. No, no, no. Un día llegó a la casa y precisamente íbamos a trabajar sobre canción y me dijo, mira, traigo esta. Pero era en serio. La canción era en serio el Cholo de PlayStation. O sea, es como, como que dentro de Don Cheto hay un gran rapero, de verdad, pues, cuenta historias de barrio. Entonces, esa era una historia de un vato acá tirando sus netas. Y entonces yo le dije, pues, que sea de Don Cheto, nomás que hay que poner que Don Cheto regaña a su hijo. Este, y como que lo aterriza, ¿no? De que yo soy bien chingana, mames, me chingas, vas a ser, estás aquí sentado todo el puto día aquí, aquí, este... ¿Cuál truco el año tiene? Sí, exactamente. Entonces, me tocó, de alguna manera, darle, o sea, quitarle lo serio a esa canción, que como canción... O sea, que en teoría, el rebelde era Don Cheto y tú eras el papá, o sea, al revés. En esta canción específicamente, sí. Porque Don Cheto sí le me dio que, y que cueten la cintura, y que cueten... Sí, 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 que como capulina, y que la chinga... Que traiga la cartera, y no sé, que no estés estudiando. Sí, la cartera gorda, como capulina. Este, no sé qué, y morros una de cada esquina. Porque en sí la rola, cuando tú la escuchas, se empieza como bien, bien matona. A huevo. Como de acá, Cholos, de Los Ángeles. A huevo. Inclusive hasta el beat. Sí. Obviamente ya cuando entra Don Cheto, ya, dices tú, verga, ya perdió la seriedad. Sí. Seriedad, entre comillas, pero ya es el papá regañado. Así es. Y queda perfectamente con lo que dice, que yo te compré una bicicleta robada, y que no sé qué. Ajá. Y la hace, es la habilidad que queda, este, de ustedes, pues, de hacerlo regañar, pero chistoso. Ajá. Como la canción de ¿Por qué te tatuaste? Que, que haces en esa canción, se, se deja plasmado lo que, o sea, que todos los tatuajes que existen, ahí están en la canción. No, sí, esa, esa es una, una genialidad de parte de Don Cheto. Eh, ahí yo intervine francamente nomás en el ¿Por qué te tatuaste? Es por nomás. Pues nomás. Este, pero, nada más. Eh, eh, aunque aparecemos los dos como autores, porque, pues, somos, tenemos la sociedad autoral en ese sentido. Igual yo puse partes en, cada quien pone lo que es en ese momento que le cae en la canción, ¿no? A lo mejor en una hiciste 90% y en otra dice 10. Así es. Pero al final de cuentas se va a la micha, pues. Así es. Entonces, eh, sí, es una, es una genialidad de, 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 de Don Cheto, todo la descripción, la rima, eh, de los tatuajes, o sea, hacer que rimaran todos los tatuajes que fuesen reales y puestos en el lugar correcto, ¿no? O sea, realmente sí estoy muy, 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 muy sorprendido y, y, pues, admiro mucho ese, eh, 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 esa, esa rola. Eh, este, entonces, te digo, originalmente esa Cholo PlayStation, pues, era, eh, era seria, pero ahí yo la destrocé, güey, o sea, eh, y le he platicado con Don Cheto, digo, chinga, güey, te quité ese pedo, ¿no? O sea, fíjate que estuviera padre que, que, bueno, es que en aquel entonces era lo que, lo que estaba, los cholos, las pandillas, ¿no? Así es, sí, cómo no. Y luego más, imagino que más acá en Los Ángeles, pero pues al menos acá en Mexicali, sí había, era la onda de lo que, no, que llegaron cholos de Estados, porque lo que es, lo que siempre lo que es en frontera siempre es, eh, los cholos de, de, de Estados Unidos que ven, van a México. Como igual en Guadalajara, cuando lo del morro, también tenía mucho que ver, mucho cholo deportado. Sí. O, oye, es que habían estado en Estados Unidos una época y van para allá y le, y le, y le pasan, y le pasan todas las, las, las claves. Y los reglamentos y todo el pedo. A los de allá, güey. A los de allá, güey. O sea, solo igual en México, ¿no? Sí, exacto. Y, eh, eh, te encontrabas también calles ahí en Michoacán que, 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 eh, este, sureños y que trece y que la chingada, en unas calles acá en Jiquilpan y la madre, o sea, pero güey, los vatos te dan su cotorreo, ¿no? Sí. A poder dar cuenta acá también, por eso, tío, cuando sale la roda de hacer el play, el cholo de playstation, pues de volada a los papadillas, a tu canción. Ajá. Porque, pues sí, ¿no? El, el cholo, bueno, hoy en día, hoy, hoy, si, si quisieran ustedes sacar una canción, ¿no? Pues ya tendría que ser como el alucino, una mamá de esas, ¿no? Así es. Que, que hablara de lo que hoy, hoy en día se ve, que los narcos y que las pistolas y que los puntos. Todos los vatos que somos alucines. Sí, porque hoy, hoy el alucine ya es de, no, que ando en una troca y del año y patrullando. Ajá. Pero antes era de que ando con el filero y, y con los cholos y las morras, ¿no? Así es. O sea, es el cotorreo, bueno, ya, bueno, ya veinte años. Sí, no, no. Que, 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 que sale el playstation, que sale el dos mil cuatro, tres. Yo pienso que sí. Sí, ya veinte años. Yo me acuerdo que yo lo, yo marcaba la radio, ¿no? Que pongan la del fulano, la del mangano, todas las, las de Don Cheto. Ajá. Pues, eh, el gran Don Cheto fue una... ¿Y ahí sí les fue chido? Sí, económicamente... Mejor que el morro. Sí, definitivamente. Porque ya se la sabían, ¿no? Un poco, eh. Te voy a decir que francamente más o menos. O sea, eh... Sí nos fue bien, este... Pero, pues, nada como ahorita. Ahorita es el gran momento para el que tenga un éxito. Porque el streaming paga muy bien. Es mejor que las regalías. Yo alguna vez dije que las... Que los superartistas... Ajá. Eran los que se llevaban máximo un 8% y 10% de discos. Completamente, güey. Y los demás 3%. Así es. O nada. A nosotros nos pagaban un dólar por disco, güey, vendido. Entonces vendías 200 mil, te pagaban 200 mil dólares. Y era un chingo. Sí, era un chingo de feria. Era un supercontrato... Sí. A nivel de Shakira, ¿no? Sí, en aquel entonces sí. Entonces nos pagaban un dólar por disco vendido. Pero eso, ya estando aquí, si eso no lo hubieran pagado por el morro... No, pues cállate. Nos hubiéramos muerto y creo que no hubiera sido lo mejor. Ahorita sí. Pero en esa época... Un millón de dólares y un cantante que ande pegándose y los genera con... Ahorita realmente hay mucho... Es un gran momento. Ahora sí yo no los veo quejándose. Ya ves que antes hacían hasta campañas, ¿no? De que la piratería... Cuando compras una película y decían, no compres piratería, te sentías como que vergas y me van a meter a la cárcel, ¿no? Pero pues hoy en día... No, pues ya se logró controlar eso. Ya pagas la música, te guste o no. La pagas con comerciales que escuchas o la pagas mensualmente en alguna plataforma. Pero a mí me tocó una chinga en eso. O sea, realmente fue muy frustrante ver que tú escribías canciones y pues simplemente la gente no te pagaba por tu trabajo, ¿no? O sea, se lo robaban. Y pues sí fue una época difícil para los compositores. No, pero... ¿Te tocó a ti esa época donde las disqueras se hacían multimillonarios porque venían unas pinches cantidades exageradas, ¿no? Sí, también. Pero cuando pegaba a un cantante ahí en mi ciudad, llegaban los camiones, casi un camión con puros discos de un solo cantante, por así decirlo. Claro, bronco, por ejemplo. Eminem y La Madre. Ajá. Y que no, que ya salió y decían, la mierda, es nomás aquí. Bueno, hoy en día yo lo veo ya con ojos de negocio. Digo, vale, o sea... O sea, y yo mi duda, yo te quisiera preguntar, ¿dónde crees que se gane más si se ganaba? Obviamente el cantante en esos tiempos no ganaba bien porque se llevaba medio dólar por cada disco. Ajá. Pero la disquera se llevaba lo demás. Así es. ¿Dónde crees que se genere más? Ahorita, en general. Te voy a decir, porque por ejemplo, antes tú hablas de un camión. Bueno, tenías que... Había algo físico, güey. Logística. Exacto. Fabricar una cajita. Pero no, ¿no era más rentable? No, güey, porque te estás vendiendo datos nada más. Hacer dinero de la nada, por así decirlo. Exacto. Están generando dinero de sin... Pues cuando conoces el negocio, traes un buen artista, le sabes al marketing, pero no es la inversión de... Pues es que no se podría, de otra manera. O sea, de dónde pones todos los artistas que hay en una tienda, ¿no? Este... Pero yo creo que ahorita hay más dinero. Tanto para las disqueras, tanto para los... Porque además, por ejemplo, antes un estudio de grabación, grabar te costaba un dineral. Es que depende. Ha habido muchas épocas, ¿no? Este... La época setentas y para atrás, o sea, me imagino que en cincuenta hasta el setenta, ochenta, pues eran épocas en que tenías que meterte a un estudio y músicos reales, cuerdas. Era así, que grabar un disco Napoleón, o que grabar un disco Emanuel, José José, pues orquestas. La hora por... La hora de estudio te costaba un dineral. No cualquiera se metió a un estudio. Era una cosa totalmente diferente la elaboración de un álbum. Entonces, ahorita, pues ya en una cochera, en una casa, en un cuarto, puedes generar un audio impresionante, ¿no? Entonces... Y lo mandas a mezclar a Los Ángeles por WeTransfer. Sí, exactamente, exacto. O sea, puedes agarrar una sesión de cuerdas de Checoslovaquia, güey, y te la mandan. O sea, tú lo puedes dirigir desde aquí si es que quieres realmente unas cuerdas de verdad. Es otra cosa. Entonces, pues ha cambiado muchísimo. Ese mundo, y ahorita, si la pegas, ganas mucha lana en poco tiempo. Antes no se... No te daban... O sea, nadie conocía el negocio. Ahorita, pues mucha gente lo conoce. Y también hay mucho alucin. O sea, te encuentras con gente, con artistas, que piensan que todo debe ser gratis. No, es que se quejan de que el contrato, y de que este vato tiene que... Y que se quieren ganar dinero. Oye, bro, así como a ti te costó aprender a tocar un instrumento. A mí me costó conocer gente. A mí me costó chingarme para que me creyeran. Hacer muchas cosas muy interesantes, muy serias, para poder que me levanten el teléfono. Entonces, hay quien piensa que por el hecho de que a ti se te hace fácil, no vale nada. ¿Me explico? Y pues no. No es así. Es como si yo le digo a un plomero. Ay, güey, te tardaste 10 minutos, güey. Y me cobraste 250 dólares. Hazlo tú, cabrón. ¿Me explico? Y entonces, ahorita, luego se puede uno encontrar con gente, con artistas... Que no lo digo que a mí. Yo realmente intervengo poco como manejador de artistas. Es algo que pocas veces hago. O como una persona que se mete a la producción o, digamos, a la negociación. Contrario a lo que mucha gente piensa. Este, pero, este, hay gente que el repartir, hay artistas que el repartir ese pastel que es el hacer una canción exitosa, este, nadie debe ganar. ¿Me explico? Y tú dices, oye, todo vale. El tiempo, la experiencia de la gente que hace relaciones públicas, el saber todos los conectes. Este, y el tener ideas y el lograr cómo hacer que algo sea exitoso, este, y cuidar los intereses del artista, tiene un valor importante. Pero de repente, como hoy, todo mundo puede saber cosas que antes no se sabían de la industria, del mercado de la música. Pues hay quien piensa que solamente, que pues, que no deben, de alguna manera, pues que las demás partes que están involucradas para que algo sea un éxito, que no tienen que ganar. Y es una tontería, ¿no? Sí, te pasa muy seguido. Yo, francamente, a mí, como no me dedico, apenas estoy de alguna manera dedicándome a esa parte en la industria de la música, pues lo voy descubriendo. Pero no es precisamente que me haya pasado a mí, sino que yo sé, por tanto año, lo veo con mis amigos, cómo se dan las cosas. ¿Y cómo se les dice a ellos? Bueno, ahorita eran, si hablamos de las disqueras, ¿cómo se les decía? ¿El productor de la disquera? ¿El director? Pues las disqueras tenían el departamento de A.I.R., que es el vato que encargaba de decir, oye, este artista está bueno, vamos a contratarlo. Entonces ya lo seleccionaba, hablaba con el departamento legal, el departamento legal, pues preparaba un contrato. Y entonces el A.I.R. decidía qué canciones ibas a grabar, en qué estudio. Entonces decidía mucho del trabajo artístico del artista, pues. O sea, lo orientaba de alguna forma y con la oreja que tenía, de qué se estaba vendiendo y con todo el conocimiento de música que debería tener para estar en ese puesto, pues guiaba, orientaba al cantante. Y entonces el A.I.R. decía que te va a producir fulano, vas a grabar en tal estudio, el video te lo va a hacer perengano, y se encargaba de armar el proyecto. Existía el departamento de ventas, existía el departamento legal. ¿El que te ofrecía la lana, quiénes son? El A.I.R. Se ponía de acuerdo con el presidente de la compañía, que decía, pues hay tanto, güey, esto es lo que se le puede ofrecer. Y entonces ya, de repente, ya llegabas con el, al final con el presidente de la compañía, financiero, legal, y ya todos se juntaban. Y contrataban al artista, ¿verdad? Se evaluaba, pues, la negociación. Pero. ¿Hoy en día es igual? No, no. ¿Parecido? Haz de cuenta, casi no. A menos ciertos proyectos, pero normalmente es un vato que dice, quiero abrir una disquera, contrata un abogado, consigue un contrato, y entonces ya tiene su contrato, el que no más le cambia el nombre del artista, y si hay cambios en cuanto a los términos del contrato, pues ya se lo da al artista. Es una sola persona, ya no necesita tener abogados in-house, pues. O sea, ya no tiene que tener, a menos que sea Sony, que sea una compañía muy grande, tiene abogados propios. Si no, contratas un abogado y te va a un contrato regular. Necesitas una Starbucks. Ajá, exactamente, y ahí se hace. Entonces, y resulta ser que, a veces, ya el AIR no existe, y eso es también, muchas veces, eso también es el porqué del fracaso de proyectos, o de proyectos que se estrellan después de una canción o dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el artista supone que él sabe hacer todo, ¿verdad? Qué canciones tiene que grabar, todo, cómo, dónde producirse, y no escucha. No escucha a otra gente que le diga, y pues, ese departamento de AIR, pues, a veces, lo que sucede es que sí hace falta, ¿verdad? Entonces, como se ha reducido tanto que es el manager, disquero, editora, todo, y el artista, que pues igual tiene su manager, muchas veces, su personal manager, o lo que sea, a veces no, y pues no escuchan, pues puede ser que sean, que los artistas no se logren como carreras, a veces tan exitosas como antes, tan largas. Sí. Son carreras más cortas. Sí, ¿y crees que los cantan, los artistas hoy en día ya son los mamones? Porque antes eran los, no sé, las disqueras eran los mamones. Ajá. Ah, no, que le dejo mi disco, ah, lo tiraron a la basura ahí enfrente de ti, y te decían, no, lárguese, lárguese, y es al revés, ahora son los que andan como buites y los artistas, el artista es el que se ya hace, se rockstaré, ¿no? De que, pues, a ver, déjame ver acá. Sí, bueno. Yo pienso que ha cambiado. Ha cambiado, sí, se han cambiado los papeles, definitivamente. Se tocó a ti esa, esa era de los mis reyes, disqueros, millonarios. Sí, claro, del director de la disquera que entraba y tenía cuatro gentes ahí esperando, y se metía a su oficina, y se estaba pendejeando, y salía, estaban los mismos cuatro, oiga, por favor, y que una audición, no, no, espérame, espérame. O sea, claro, o sea, son etapas, y te voy a decir, es, no es culpa de nadie más que es el mercado, y es como está funcionando. En algún momento lo platicábamos hace rato. No hay que resentirse con el mundo, el mundo es así, y en ese entonces eso tocaba, ¿verdad? Y de repente se voltea el sartén. En este caso, pues sí, sí es este, me ha tocado platicar con gente de la música que estuvo en esa época, que contrató a superestrellas, y que hoy se impactan porque a un desconocido le están ofreciendo 50 mil dólares, y le están ofreciendo un video, y le están ofreciendo determinado proyecto, y el vato desconocido dice, no, 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 gracias, voy a llevármela yo solo. Bueno, entonces, sí se volteó, sí se ha volteado de alguna manera, y yo creo que está bien, porque sí hubo negociaciones muy para el lado de las disqueras, donde los artistas no recibían algo que les correspondía, les podía corresponder, porque las disqueras pues tenían el poder absoluto, entonces las cosas ya se han cambiado para bien en la mayoría de los casos, pero sí, yo creo que es para bien, definitivamente es para bien, y pues ahí se puede saber, pues qué tan necesario o no necesario es un elemento dentro de toda la ecuación, pero pues sí, bien para algunos artistas, pero también sepamos que la trascendencia de cierta música la vamos a conocer en unos años. Ahorita mencionabas de los resentimientos, ¿Tú eres así, te agüitas cuando de repente te dicen, no, yo ahora sí, ahora sí que las cosas se voltean? No, fíjate que no, yo tengo, estoy muy consciente de cómo he sido yo, y respeto cómo están las circunstancias, he vivido etapas de ser rockstar, ¿Cómo consideras que fuiste rockstar en algún momento? ¿Sí de que te ponían los moños, este sí, este no? Ah, no, no, toda mi vida, mi chamba ha sido, oye, fue durante muchos años, yo manejé estaciones de radio en primer lugar, estaciones en mercados muy, muy importantes, durante, desde 1993 hasta, pues el 2000, o sea, era 20, 21, este, entonces, o casi 22, a muchos años, es estar recibiendo música, estar diciendo, ¿Sabes qué? Este proyecto sí le creo, a este no, y sabes que no, no, está buena tu canción, sí, pero no caben tantas canciones nuevas, la gente nomás aguanta dos canciones nuevas por hora, todo lo demás tiene que ser conocido, y así es, y entonces, eso fue para mí natural, el de estar descartando proyectos, y decir, cálale por otro lado, y si empieza a funcionar, yo me subo al camión, no te estoy diciendo que no, simplemente, yo no te la compro en este momento, entonces, eso fue mi, lo normal era, las disqueras, chicas y grandes, detrás de mí, buscándome, ¿Por qué? Porque ese era el puesto que yo tenía, nada más, ¿Verdad? Y lo hice bien, por algo, pues, son tantos años, y por algo, gracias a Dios, el respeto y el cariño de, de, de mucha gente, y obviamente gente resentida también, ¿Verdad? De que, pues no, su proyecto yo no le creí, pero, Ahora funciona, pues, Ajá, sí, funciona, es que yo sí, yo, yo, yo siempre dije, mira, a mí no, yo no me siento que vaya a jalar, pero si tú me demuestras, que empiezas a jalar en otro lado, yo inmediatamente te voy a tocar hasta más que en la competencia, no es personal. Sí, que aparte que no eres adivino, uno cree que es adivino, ¿no? Así es. A poco que si supieras que va a pegar, claro, amarras, ¿no? Ajá, y entonces, así es, y por lo mismo, entonces, y yo creo que muchos artistas que, y disqueras, que le entendían, que si ahorita me rechazas, está bien, güey, al ratito me lo vas a estar pidiendo, y llegó a pasar en ocasiones, entonces no era para... ¿Pero si ibas a buscarlos? Yo, por supuesto, teniendo la estación de primer lugar, a mí me tocó buscar a Pancho Barraza, cuando la primera vez que escuché, cantaba con los recoditos, que escuché a los recoditos, me encantó, y yo lo busqué al vato, y esa historia la hemos platicado públicamente, varias veces, ¿no? Este, yo fui el que le dije, voy a lanzar aquí, güey, el pedo que traes, está bien chingona la onda, bien juvenil, güey, bien diferente, y vamos a echarle putazos. Este, sin ningún tipo de negocio por medio, ni tratar de obtener absolutamente nada, y lo mismo los tucanes de Tijuana, y así, pero bueno, volviendo, pues sí, o sea, era, así era la industria en ese momento, habíamos gente que de alguna manera, pues, filtrábamos ese rollo, lo que va a pegar, pega contigo, sin ti, o a pesar de ti, eso yo siempre lo tuve muy claro, y siento que nunca, o sea, sí, a lo mejor despegaba los pies del suelo, pero nunca lo, a un grado, en que yo mismo, eh, me chingara mi carrera, por algo fueron tantos años. ¿O que fueras grosero con la gente? No, 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 eh, como el Sergio Andalaya, Que se espere ocho horas ahí. No, definitivamente, podía haber, sí, gente a la que no toqué en el radio, y que me diga, yo era un exitazo, y tú no me tocabas, lo veo muy difícil, veo muy difícil, es, no, porque si fuera exitazo, pues, exactamente, no, en algún momento alguien me trató de, me dijo una vez en una conferencia, ¿qué se siente haber, este, no haber apoyado a tanta gente que, que pudo haber tenido éxito? Digo, hay 500 estaciones de radio, nomás manejaba una, si hubiera sido un éxito, hubiera brincado la liebre de una, o de otra manera, o sea, entonces, si no, y luego ya ves que tuviste un detallito con un grupo muy famoso, que, que tú les dijiste que no, que no, que no te gustaba en ese momento esa canción, y otras fueron un putazo en Tijuana, y el ejemplo es ese, ¿no? Como que la gente, ah, mira, ii, ii, ¿qué se siente? No, yo, qué bueno, qué bueno, pues yo nunca he dicho otra cosa, o sea, sí, en ese sentido, por ejemplo, pues sí, pero hay gente que, como creadores de contenido, que obviamente, le, la historia vende más, diciendo este güey decía que no, no, yo dije que en esa canción, como se veía el grupo, en ese momento, no os traía nada, y es fecha que ese video, esa canción, eso, no pasó nada, o sea, yo no fui que, que yo, no fue de que yo hubiera visto, al Edwin, en todo su esplendor, y con la canción del amor, no fue pa' mí, la chingada, y de hecho, no, eso no vale verga, o sea, francamente, no, o sea, no, no, no es cierto, yo te puedo decir con qué canción me equivoqué, de verdad, yo me equivoqué con, cómo te voy a olvidar de Los Ángeles Azules, a mí, como soy fanático de las letras bien escritas, a mí, se me hacía una canción muy simple, a mí, ¿por qué? Pues ya te platiqué qué tipo de artista luego me gusta, ¿me explico? O sea, a mí no se me hace que tuviese chiste, y ahí sí, yo acepto, esto no me gustaba, y fue un exitazo, pero, ¿en qué año? Estamos hablando ya en el, o sea, te tocó cuando, hey, estás haciendo esa canción, sí, en el 95, ¿y tú qué? Dijiste, no, no la toco la bebé, sí, exactamente, dije, no, ese güey no sabe escribir, y, es fecha en que, digo, todo mi respeto, eh, para los ángeles azules a nivel arreglos musicales, ¿no? Y además las voces que elegían para cantar, pero sus letras siempre se me han hecho, para mi gusto, demasiado simples, esos de los 17 años, y luego había otras rolas también, eh, sin letras, entonces yo decía, wait, si tienes esto, una voz, una, armonías tan perras, o sea, ¿por qué no, una letra, que tuviese más, métrica y todo, ajá, la métrica, güey, o sea, tú ves, cómo se la están pelando, para acomodar las canciones, este, las rimas, güey, los artistas, ¿no? Entonces, las canciones, y de repente digo, a mí me gustan los ángeles azules, normalmente, con las canciones que son escritas por otras personas, como la que grabó Pepe Aguilar, como la que grabaron con Horacio Palencia, como la que grabaron con Natalia Lafourcade, que tienen más, como dices tú, una métrica correcta, y... Están muy buenas esas colaboraciones que hicieron con Natalia Lafourcade, con Jay de la Cueva, ¿no? También sacaron muy buenas canciones. Entonces, ciertamente, digo, yo he tenido un chingos de veces que digo esto, no jala y después jala. Yo con Roberto Tapia, a mí, yo con mi mentalidad atrasada, yo no pensé que cantar los corridos con ese tipo de inflexiones en la voz, iba a funcionar. Yo sentía que los corridos tenías que cantarlos como más... El rancherote, Ajá. Porque veníamos de que estaba pegando el potro de Sinaloa con... Valentín y la chingada. Ajá, exacto. Y de repente, yo dije, no, un güey que la... Sí, 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 con... Entonces, yo no entendía lo nuevo, que estaba pasando, que había... Ya había artistas como Enigma Norteño, como Cártel y todo eso, que era la chavalada que venía con otro pedo. Entonces, yo estaba atrasado y yo dije, no, no, Roberto Tapia con corridos, no. Con baladas. Y un chingazo Roberto Tapia con corridos. Entonces, claro que uno se equivoca, pero lo más importante, yo creo, es que... Pero te equivocas, pero sí te adaptas. Inmediatamente. Ahora sí, ahora sí. Ajá. Como inclusive, yo también, yo lo que no asimilaba era la canción como los corridos tumbados, son los que lo meten como tipo trap. Así como... Dice yo, a ver, un ejemplo, Nathaniel Cano, decía yo, este, cantando como cierreño y todo, ¿no? Con guitarras y todo. Y luego cantando trap. Con un flow ahí. No me lo imaginaba. Ajá. Fíjate, ah, perdón. Fíjate que... Ahí sí yo de volada conecté, pero el otro no. Y de repente dices, oye, pues no, es que así es el rollo ahorita. Y así, siguen pasando... ¿Y te pasa eso mismo con las entrevistas? Normalmente... Del que quiere venir y tú, oh, no, y de repente, ah... Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado, no necesariamente... Sí, sí, sí ha habido, a veces, sí ha habido ocasiones en que yo pienso, esto va a ser un chingazo. Y soy yo, seguramente el que no supe entrevistarlo, no supe encontrarle el ángulo, y que no la he levantado tanto. Este, francamente, a veces yo pienso que yo soy el que no la logré. ¿Tienes alguna en mente? ¿Que pudieron haber sido mejores? Sí, era una promesa, pero... Ah, por ejemplo, yo tuve aquí sentado a Enrique Búmburi, y mi ignorancia de todo el rollo de héroes del silencio, y mi ignorancia de la carrera de Búmburi, me hizo que yo me dije, no la voy a cagar, me voy a centrar nada más en el disco que acaba de sacar. Y le hice las preguntas, o sea, hice la entrevista clásica de programa de televisión, o de programa de radio, de, oye, ¿cómo te ha ido, hombre? Qué buena onda, felicidades, ¿qué es lo nuevo que traes para el público? No, pues traigo esta canción, oye, felicidades, o sea, sin dimensionar la leyenda que estaba aquí, y que pude haber hecho, o intentado hacer una gran entrevista. No, o sea, pero eso te lo recordó la gente. Un poco, sí, un poco, sí, pero yo lo entendí. Después. ¿crees que son de esas entrevistas que luego no quieres ni ver, güey? Hay varias, o sea, el pirata de Culiacán no me gusta verla, o sea, porque no sé en qué momento estaba yo, que, o será que igual como cuando juegas tenis, si estás jugando con un chingón, tú eres chingón, ¿verdad? No sé qué pasó, pero, eh, el pirata de Culiacán, que Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? Este, inocente el vato, eh, este, de repente yo me veo, me siento bien apendejado en esa entrevista, eh, que otro, pues, ah, seguramente. Yo me acuerdo que cómo te fundaron cuando entrevistas al Justin Cierreño, ¿no? Ándale. También, también hubo por ahí algo. Hubo dos, dos, un, fíjate que. Fue la vieja, cuando es la, la entrevista vieja te fundaron, pero la nueva ya, ajá, ahí te va. Yo entro entrevistando a Justin Cierreño con una actitud un poco de mi parte, eh, medio condescendiente, medio decir, este morro, eh, pues es un meme, entonces, lo voy a entrevistar como con incredulidad. O sea, no le voy a dar, no, no, no lo voy, o sea, empecé entrevistándolo con cierta incredulidad por la manera en como había cantado en los videos. Y ya después, pues el vato, pues si me quité el sombrero al darme cuenta que, eh, pues es una, un muy buena persona y muy perseverante. Pero sí, sí fue raro, sí fue una entrevista, que se generó controversia y mucha gente también se sintió arrepentida, que lo habían, que se habían burlado de él y que decían, güey, no entendíamos quién estaba detrás de este, de este meme, un ser humano muy chingón, o sea, muy valioso. Noble. así es, exactamente, inteligente de amadre, o sea, entonces sí, 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 fue, fue una de las entrevistas que me ha tocado hacer, que trascendieron y en los cuales sin duda he cometido errores, ¿no? fíjate que eso pasa, ¿no? Yo, yo como entrevistador, que de repente tus expectativas, como lo mencionas, son bien altas, y cuando está aquí, valió madre. O viceversa, es que yo no quiero hacer la entrevista, es que ya le dije que sí, y la madre, y te sientas y a la verga, tú no mames, qué perra entrevista, o sea, oye, ¿qué le voy a decir? Ya sé que le voy a preguntar de sus tatuajes, y le voy a preguntar, puras tonterías, pues, que te vas a sacar de la manga, pero ya que lo tienes, verga, todo lo que le iba a preguntar, ni le pregunté nada, nos fuimos por un tema, donde yo le sé, él le sabe, y pues ahí, tiempo nos hizo falta. Sí. Eso es lo que uno se topa mucho con, haciendo esto. Es sorpresivo. A mí me gusta mucho el rollo de la música, es lástima que, que económicamente, por ejemplo, un canal como este, como el, bueno, estoy en tu canal, pero un canal como el mío, este, es difícil sostenerlo, porque los derechos de autor, la ley, la ley de este momento, hace que las editoras de música, puedan llevarse una parte muy importante del contenido, de, de, de la monetización. Y ya. ¿Por qué solo va el artista o porque cantan? Porque cantan. Entonces, por eso no hay muchas entre, no hay canales donde la gente cante, porque no ganas dinero, güey. De repente, tú estás invirtiendo en muchas cosas que, este, luego la gente no ve, o sea, tener un ingeniero de audio, aquí en Estados Unidos, este, de 200 dólares para arriba por entrevista. Entonces, ya nada más con la pura grabación, para que se oiga el artista, ya tienes ahí un gasto. Más, imagínate, en un estudio, tal, tal, tal. O sea, lo cuestan las cosas. Para que de repente, canta una canción, y te reclaman toda la entrevista, es algo difícil, ¿verdad? Y luego lo pones en privado, lo pones en, oye, páguenme un dolarito al mes, hombre, para que, pues, para, para que se sostenga esta madre. No, que la chingada. O sea, te ven así como si fueras un pinche mercenario, güey. Cuando, si no es por todo el catálogo de entrevistas que tengo, que generan, siguen generando dólares cada mes, el canal no podría existir, más que, por amor al arte, güey, tendría que estar pagando casi, güey. Sí. Por, por el asunto de cantar, entonces, por el hecho de promover música, me encanta el rollo de poner música, pero, la legislación. Es un lujo caro. Absolutamente. La legislación actual, eh, te, te, te chinga mucho en ese sentido, eh, para el poder utilizar ese contenido, porque ellos van a decir, pues, qué fácil la tienes, güey, vas a monetizar tú todo, y con, con el, con el, el talento de otra gente. Entonces, no está como equilibrado. Debería haber, mira, te cobro tanto por la canción, tú, tú ya sabes a qué le vas a tirar, pero así el, el me llevo todo, está cabrón. Y, y, y no hacen eso de, de que te da una carta, que te autoricen esas canciones. Sí, pero no es muy práctico. Además, la editora, para que la editora, o sea, eso lo puede hacer el artista, te puede decir, no importa, o sea, el artista sí puede, o sea, canta y no te está cobrando él, pero la parte autoral, eh, es en automático, o es una persona la que, oh, vamos a ver, de tal a tal minuto, canta mi canción. Es en automático, es en automático, y ya. Pero creo que lo puedes apelar, o sea, la persona. Sí se puede, si tú tienes, o que te pongan en un whitelist, o cosas así, se puede, definitivamente se puede, pero es un trabajo, eh, que no es tan fácil, y no cualquiera te va a dar, el permiso. No. O sea, sobre todo, cierto tipo de música, de catálogo, decir, no, güey, pues apenas voy a ganar dinero aquí, te andan ardando a mi madre. Este, eh, es, no, o sea, es un proceso. No estarías en el momento, de sacarlo. Ok, pero si, si se lleva todo la, 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 la editora. Muchas veces, sí. Muchas veces. O sea, que te va un 80, un 30 pa' ti. Sí, es un 30, se cuenta, güey, que no es nada, güey. Pues nomás debería ser al revés, déjate un 10 pa' ti. Claro. O sea, debería ser decir, te cobro tanto por la canción, entonces ya uno ya dice, ok, ya sé qué le voy a tirar, ¿verdad? Pero si, si está un poco, eh, se dificulta la promoción de la música, eh, el echarle ganas, el que haya cosas de mucha calidad, a nivel de visual, eh, y auditiva, porque no está, o sea, porque hay una regulación ahí, que no sentimos nosotros, que, que, que sea pareja. Oye, y cuando te llegan las propuestas, la disquera, que te, alguna disquera independiente, que hola Pepe, traigo un nuevo talento, muy prometedor. Muchas veces, si se logra, eh, hacer eso, hacer eso, o incluso le decís, mira, no voy a ganar nada, brother, ayúdame, güey, eh, o sea, eh, buscas la manera de que, te genere, o sea, si el artista es bueno, y tú sientes que vale la pena, pues decir, no me voy a ganar nada, güey, pero pues, ayúdame para ganarme, vamos a hacer una campaña publicitaria, vamos a encontrar la manera de yo ganar algo también, ¿verdad? Y no, no has cobrado por entrevista tú. Sí, ocasionalmente. No, no, o sea, nuevos talentos. Nuevos talentos, que yo les vea algo muy bueno, francamente, eh, sí lo he hecho, ¿verdad? No es lo regular, lo saben mucha gente, que me ha pedido y los he bateado, ¿verdad? Pero, aunque te paguen, aunque me paguen, porque, como dicen, es, eh, pan para hoy, y hambre para mañana, no te puedes dar esos lujos, eh, no te puedes dar esos lujos, eh, porque, eh, pues, el canal pierde, pierde importancia. Entonces, si se han llegado a hacer cosas, digamos, como para entrar en, así como en una sentry, decir, eh, te ven una campaña de publicidad, y puede ser que entres más rápido, siempre y cuando el artista sea bueno. Si no, ahí no hay manera de, 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 de negociar. O sea, siempre hay manera de, de te digo, de adelantar. Sí, con eso, sabes que, pues, lo que te va a acordar, igual no va a ser mucho, pero con eso le pago el ingeniero. Exactamente. Se reponen los viáticos de la gente que tienes aquí. Exactamente. Sí, de encontrarle la... Sí, porque no va a decir que también se va a enojar la gente. Ah, ¿cómo que Pepe cobra por entrevista? Eh, es que, pues, mira, yo creo que, es la, los artistas nuevos que han venido y, este, saben perfectamente que eso no sucede. ¿Verdad? Que eso no sucede, no es lo normal. Tú me dices, oye, ocasionalmente, ¿ha llegado a suceder? Sí, ha llegado a suceder cuando hay una fila muy grande y alguien quiere salir en chinga, pues, ¿sabes qué? Pues, todo cuesta. El VIP es como tú llegas a un, ¿cómo se llama? A un nightclub y hay una fila donde entras en chinga. Sí, como los estudios universales, ¿no? El flash pass. Exactamente, no es nada, no existe, pues, nada en contra de eso, es un trabajo y es, hay oferta, demanda, ¿verdad? Nada más. Y te voy a decir una cosa, al final, no, no se puede comprar la popularidad, porque si tu entrevista, aunque la compres, si el artista no está listo, no trae nada, no es el momento, nadie la va a ver, güey, ¿verdad? Nadie la va a ver, entonces, si alguien le quiere invertir, inviértele, pero eso no te garantiza nada, entonces, al final, el público manda, aunque haya la posibilidad de comprar un espacio, de comprar visibilidad, de comprar publicidad, si el público no te quiere, no va a suceder nada, bendito sea Dios, el público sigue mandando, hay gente que quiere, eh, hacer teorías de conspiración, culpar a otras personas de su fracaso, de su huevonada, eh, este, ¿siempre ha sido así eso? Siempre ha sido, eh, mira, es que yo, yo escucho el famoso, es que la disquera me congeló, es que por culpa de Pepe, me cerró las puertas, imagínate, güey, yo te digo, esos son mitos, desde el punto de vista, de que yo te he dicho, he tenido la fortuna, que las emisoras de radio, que yo programo, son exitosas, entonces, pero, no he hecho, no he sido más que un vato, de 500 que hay, entonces, me ha tocado, pero no significa, o sea, eh, a mí cuando, cuando hay gente que me dice, hace poco, que alguien me agradecía, me dijo, tu entrevista fue muy importante, para el éxito de mi artista, eh, y yo le dije, brother, yo entrevisto a mucha gente, y no pasa nada, el artista trae algo, y por eso está pegando, exactamente, así es, entonces, no me la creo, y para la gente que piensa, que uno puede cerrar o abrir una puerta, yo le he abierto la puerta a un chingo de gente, y tiene mil vistas, o sea, no, hay que hacerse chaquetas mentales, el que trae, trae, la oportunidad le va a servir, al que no está listo para la oportunidad, no le va a servir, no va a ganar nadie, entonces, eh, el que se quiera, seguir inventando, que fracasó, porque, no pagó la radio, y que se quiera, que porque fulanito, y que Raúl Velasco, y que mamadas, no hay, el que va a pegar, pega, sin radio, sin YouTube, sin nada, se genera, un ruido, que nadie puede parar, ese es real, ahora, que, cuando algo está bueno, lo puedes, potencializar más rápido, en los medios masivos, de comunicación, y si sabes dónde invertir, también es importante, eso es otra cosa, eso sí, fíjate que, eso mismo pienso yo también, el que es bueno, es bueno, a mí también me dicen, a mi chaval, oye, quiero salir en tu podcast, cuánto me cobrarías, y no, pues yo no cobro por entrevista, y yo honestamente, te lo digo así, va, yo no, nunca he cobrado, pues porque, es otro tipo de, no, yo te pago, y, es más, pero te pago, pero qué onda, cuántos, cuántos followers me garantizas, que voy a tener después de tu entrevista, entonces como que, güey, yo no te puedo garantizar eso, o sea, puedes venir, y puedes hacerte un fenómeno, o puedes venir, y sepultarte, güey, o que no pase nada, el artista, es, es responsabilidad de él, lo que pase, lo que traiga de talento, sí, porque, pues como dices tú, o sea, yo, hay personas que han salido en mi canal, en el canal doble G, y después de mí, ya van para arriba, y, y hay unos que vienen conmigo, y ya es lo único que hacen, y ya no, ya no los vuelven a invitar a otro lugar, así es, sucede, y entonces, en este sentido, es así, ¿verdad? Y no, no te va a servir de nada, pagar, si es que no estás listo para la oportunidad, ¿verdad? La famosa payolear. Pues, sí, pero, el origen real, bueno, es que es una palabra, que es un término, que ya se utiliza para muchas cosas, el término original, pues era, como, rocola, payola, ese es un término, en inglés, ¿no? Entonces, es como, pagar para sonar, entonces, ya eso te digo, es una, hay una legislación en los Estados Unidos, eso es un delito, se castiga tanto al que ofrece, como al que recibe, como al que pide, como, ¿cómo? O sea, ¿es delito, que tú pagues en la radio por salir? Sí, 100%. ¿Y en México no? No, en México no, no, en México no, los mismos dueños, tienen sus tarifas muchas veces, algunos, otros no, cada quien sabe lo que hace, ¿vea? Que hasta cierto punto, lo que yo te digo es, tú vas a poner basura en tu canal, pues tú mismo te lo vas a chingar, o sea, es, repito, pan para hoy, hambre para mañana, pero aquí los legislaron de esa forma, aquí en los Estados Unidos, y aquí sí es un delito, ¿verdad? Tanto dar como ofrecer, como pedir, entonces, ahí están muy claras las leyes, en este... Es verdad, eso no lo sabía yo, Ajá, sí, absolutamente. ¿Desde cuándo? Desde la época del rock and roll, hubo un programador, hay una historia, hay una película, de hecho, hubo un programador de radio, que, pues, está muy, muy emocionado con su trabajo, su esposa lo andaba, dejando, porque él, pues, estaba clavadísimo, fue el que acuñó el término, de hecho, de rock and roll, y hacía eventos, pero, un vato le pidió dinero, prestado, a un vato de una disquera, este, y el gobierno, era tan fuerte, la onda que este vato traía, y la música, el rock and roll, de acuerdo con esta película, era un fenómeno tan grande, empezaron, a juntarse las razas, los afroamericanos, con los anglosajones, entonces, el gobierno de los Estados Unidos, empezó a ver, los programas de televisión, donde bailaban, entonces, las razas se empezaron a mezclar, y, el gobierno dijo, cómo nos chingamos a este güey, y le buscaron, y por el lado, de que el vato, había recibido un préstamo, de una disquera, siendo un programador, o un dueño de una radio, un programador de una radio, un vato que tenía un programa, por ahí lo chingaron, entonces, existe la historia, existe la historia del por qué, y es algo que Estados Unidos, reglamento, como todo, que aquí, la banqueta debe medir, cuatro centímetros, todo ese pedo, una de tantas de las reglas, de los americanos, es esta, es esa del, del pago, por, por, el, estar en una, en una radio, o una televisora. Oye, ahorita que hablamos de, entrevistas, que a veces las expectativas, son muchas, y luego no, te, te ha pasado no subir una, porque tú no quisiste subirla. Ah, deja recordar, si he, igual sí que no decimos el nombre, va, pero nomás decís. Me ha, me ha pasado que me han bajado, una entrevista, nada más. Eh, la de, la de Arley. Exactamente. Los que siguen el canal, ya saben. Yo, yo sigo. Ajá. Entonces. Pero por, por esa, ¿por qué la bajaron? Pues porque, no quisiera involucrarme yo, en, en el saber por qué. Simplemente, me sugirieron bájala, y en ese momento. Pero todavía no salía, tengo entendido. No, si había salido, tenía 10 minutos o 15, al aire. Y luego, bájala mejor. Sí. Pero que, que se dijo algo. No, no se dijo. Pues mira, yo, yo supe del chisme, en su momento, que ya tiene rato de eso, ¿no? Sí, tiene buen rato. Cinco años por años. Yo supongo. Ajá. Sí, pero, pero en sí, eh, no investigué más, solamente supe que, oh, qué mala onda y por qué. Yo tampoco investigué, güey. No. No tengo ni idea, no me, no quisiera. Pero, ¿quién es ese chavo ese? ¿Qué hace? Es cantante, le canta a un grupo contrario. Es un cantante de corridos, es un cantante de corridos, pero. Tiene que ver con eso, de que le cantó a otra persona, y este no estaba de acuerdo, ¿algo de eso? Francamente, no conozco la historia real, eh, hay videos, hay quien, quien cuenta cosas en las redes sociales, a mí simplemente. ¿Qué, qué es lo que escuchaste que la gente decía? Este. ¿Qué es con eso del. Que no era amigo de, 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 de ciertas personas. Ok. Entonces, no quise investigar más. Pues sí, por andar de mentiroso, pues digamos. Ajá. me cercioré, de que si era, si, de dónde venía la llamada, y dije, bueno, con permiso. Y ya, es un tema que, francamente, eh, no me interesa, ni, ni abundar en eso, porque son cosas, que. Si toda tu chamba. Que no gano, sí, no gana uno nada, o sea, no cambia el mundo, no vas a cambiar al mundo. No fue la onda cagazona, ¿qué, güey? Bájala la verdad. No, 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 Si fue como que. Tengo buena, eh, este, digamos, no es gente que me maltrate. Venía de buena fuente, digamos. de buena fuente y de buena onda. Sí, pero nomás esa fue la que te han bajado. Es todo. Todo, no, 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 porque también subiste una también que yo también pensé, y a ver si no se la bajan la del zambada. Sí, no. Esa también, de hecho, ya ves que puse esta marca de agua, dije, ya cuando Pepe pone marca de agua, es porque va a hacer ruido. Te voy a ser franco, es que, eh, el trabajo, cuesta, tú lo sabes, tú como que un vato que ha vivido como creador de contenido, eh, sabes que la confianza se gana con los años, que todo cuesta, güey, cuesta las cámaras, eh, todas las cosas, y a uno no se la regalaron. O sea, y entonces, el que, yo le puse la marca de agua básicamente, porque, otras pinches de televisión, las televisoras son gente que tiene sus, sus Instagrams, y la chingada, y sus, y que las usan, y ni crédito te dan, güey. O sea, yo digo, oye, este, siento que todos andamos en nuestro jale, o sea, yo tengo en este pedo, ya te lo dije, desde los 19 años, güey, tengo no sé cuántos pinchas años metido en este pedo. Sí, pues 40. Ajá. Entonces, este, como que digo, güey, merece uno que su trabajo sea, eh, cuidarlo lo más que se pueda. Yo, francamente, la marca de agua lo puse por ese rollo. Si me habla una persona de un, de un lugar que me dice, te vamos a dar crédito, podemos negociar dos minutos, tres minutos, lo que sea. Ah, bueno, claro, aquí está, le quitamos la marca de agua, pero vamos a hablarlo. Pero, güey, una vez yo me encuentro, este. Para pasarnos un tweet, Pepe, ¿cuánto podemos cobrar? No, es que de repente a mí me, a mí me llegan, yo más que yo soy más cerrado. Ajá. A mí me llegan, ¿qué podemos usar? No, 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 que, que así de, como entrevisté a la reina del pacífico. me llegaron varias propuestas de que déjame, déjame, ¿no? ¿No? Entonces les vale más, de todos modos lo ponen. Este, es, son, son. Lo ponen, pues, pero después ya me dicen, ya sabes que no falta el güey, los puedes demandar. No, pues para qué te quieres echar encima a una televisora, a una transnacional también. Te pierde uno el tiempo, ¿no? Sí, no, pero, pero sí a veces yo soy un poquito más de que, de todos modos, si les doy permiso, es para marranearse, porque me van a sacar de contexto las cosas y mejor, yo no te doy permiso, tú lo hiciste, es diferente, ¿verdad? Pero sí, sí, de repente, lo he pensado también a veces, de ponerle marca de agua a ciertas entrevistas, que yo sé que van a generar polémica, van a redactar notas en periódico. En el caso tuyo, te lleva a que escuches esa, o sea, quien te promueva lo va a llevar a tu canal. En el caso mío, lo que pasa es que agarran las canciones. También. O sea, la canción completa, y esa es la cuestión, o sea, ni siquiera que digas tú la plática, que digas tú, ah, pues de aquí te van al crédito, la gente va a ir a, no. Con que salga tu voz, ¿no? No. O sea, la música la transforman acá en un audio, y ya lo suben. Sí, entonces, y no, este, le quise poner ahí la marca de agua, porque, como cuando Jenny Rivera, la entrevista. También. aquella. hasta le pusiste una de Pepe. Sí, 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 pues era, pues sí, una. Ah, sí, si no se lo hubieras puesto. Porque si te me haces. Fíjate que, que, no sé, güey, fue en ese momento. Es que ese estaba un poquito cagazón. Sí estaba, sí estaba. Me daban ganas de descargar el video, y mocharle las paces de Pepe, y cortar ta 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 ta, ya para escuchar la entrevista. qué hago. Sí, la verdad, eh, es que, no sé, güey, es, es un momento en el que. Yo dije, Pepe lo puso porque sabe que, como están en garañones todos, y se van a querer sentar arriba de él. Eso es lo que pasa, güey, que no te dan ni el crédito, ni te dan nada, te sacan a ti del, del cuadro. Y luego los ves más virales en otras. Ah, claro. O sea, a veces, este, no tienen más en las más inteligentes que uno hace los clips más chidos, güey. Sí, no, yo ya, yo ya, ya le sé jugar. Yo veo uno, un clip que me hace, por ejemplo, este que hace un clip de nosotros, ¿no? Que, este, Pepe Garza habla de Woodry, ¿no? Ajá. Pero le pone un título, un poquito más, más llamativo. Picoso ahí. Yo lo descargo, le tomo fotos, se lo mando al editor. Así como lo empezó, y así como lo terminó, lo vas a hacer exactamente igual, con las mismas letras. Y le voy a ir para arriba. Ah, no, muy bien. Sí. Pero así, empieza desde que, pues yo te diré algo, Pepe. Así, y luego hasta le ponen música como de fondo a veces. Claro. Y así, lo vas a hacer así, y así, y va para arriba. No sé, es que ahí es donde yo digo, la gente tiene visión. Sí, no, claro. Visión del editor. por ejemplo, en la época de la piratería, o sea, y vender más de los piratas. Sí, sí, y decías. Hasta fabricaban su punto de diseño, ¿no? Si estás en la, en los piratas decían, es que si estás pegando, porque esos güeyes ya saben lo que está pegando, y no andan grabando mamás, ahí como arriesgando como uno. Esos güeyes van a la segura, lo que no, o sea, no andan gastando como uno que lanzas un artista, y ahí vas y fabricas cinco mil discos, diez mil, veinte mil. No, esos güeyes no van, no van a perderle ni un centavo, van a fabricar, y nomás la canción chingona, las demás no. ¿Verdad? Y este, sí, pues definitivamente cada quien sabe su jale, pero en este rollo, pues uno tiene que cuidarse, hay gente. Garañones. Sí, y gente que comenta, ah, de esto también quieren monetizar. Me dedico a eso, ¿verdad? Me dedico, no lo veas si no quieres, o sea, me dedico a este trabajo. Entonces, este, porque sí, o sea, hay gente como que, como que le quiere dar coraje, pues que alguien busque. Como que tú le dices, no, ¿qué creen? No va a ganar nada, para que estén a gusto. Es como si, como si llega tu papá a tu casa sin feria, pues no, ¿verdad? Pues no, no se puede. O sea, este, hay que, yo creo que ahí hay ética, como decías tú hace, en algún momento, platicamos, O sea, tienes tu ética de decir, yo no voy a utilizar a personas que tengan una discapacidad para, para ganar yo dinero. O sea, cada quien tiene su ética, obviamente no, no quiere ser que uno por feria vaya a hacer cualquier mierda, pero, pero pues, se trata de, de, el tiempo, pues va a uno, va a regalar un pedazo de vida, pues porque va a generar algo de economía. Oye, esa entrevista de Jenny Rivera, y esta del Rey Zamba, se llama el señor. Sí. ¿Crees que han sido las más polémicas que hayas tenido? Pues han sido, yo creo que la de Jenny. Con la Jenny te dio miedo sacarla. La verdad. Pues la saqué siete años después, güey. Me esperé siete años con la entrevista yo ahí, güey. ¿Y qué le decías? No la borres, no la borres. Y me iba a esperar, me iba a esperar diez años, pero a los siete sentí que era el momento en que tenía que, eh, necesitaba. ¿Por qué no la sacabas? Porque pasaba, tienes miedo. Exactamente esperando a que pasara una etapa, cierta etapa de personajes que habían estado probablemente involucrados. Que tú sabías que eran el problema. Exactamente. Que yo no sé ni quiénes son. Pero pues. Ni me interesa saber, pero dije ya con unos años, seguramente ya esto, ya eso, ya cambió el mapa ahí. Sí, estaba muy impactante de que cómo te. Sí, este, y yo, la verdad, eh, si hubiese contemplado que a ella le iba a pasar algo, son el tipo de cosas que yo hubiese podido decir, no, vamos a poner una cámara, le hubiese hecho una entrevista mucho más larga, pero yo nunca pensé que esa entrevista iba a pasar. Yo juré que un día íbamos a estar viejitos Jenny y yo, y le íbamos a poner para acordarnos. Cuando, Jenny te pide, ella te pide, entrevístame. Sí. Ok, ¿cuánto, ¿a cuánto tiempo ella pierde la vida? Ah, pues como dos años después. Digo, por los que no han visto la entrevista, pues, a lo que hay en contexto es que Jenny Rivera te busca para decirte que... Que quiere dejar un testimonio, eh, de que la están amenazando de muerte y va a tener que viajar a un lugar, eh, de la frontera, donde hay unas personas que la mandaron llamar y que si no aparece, no va y se presenta, eh, pues, su vida está en peligro. Entonces ya me das entrevista, llora, cuenta algunas... Eso lo es de audio. Ajá, eso lo es de audio. Entonces te digo, yo nunca pensé que esa entrevista le iba a pasar. Hasta ahí yo mismo digo, esto nunca va a suceder, hombre, o sea, te estoy grabando nomás porque me pides que te grabe, pero si hubiese... ¿Pero por qué guardaste la grabación? Eh, la guardé porque... Ah, por algo pasó, pues a eso me refiero. Exactamente, porque dije yo, si hubiese pasado, o sea, existía una posibilidad, eh, pero yo nomás la... Porque la idea era quedarme yo con el CD y borrarla del estudio. O sea, la conservé porque ella me dijo que la borren del, del, de la computadora. Entonces se borró de la computadora. Y yo nada más, la única, la única copia que existía, era la mía. En el CD. En el CD. Y yo lo agarré y lo traía arrumbado en la camioneta ahí. Este... Era la misma camioneta que yo tenía. Cuando me informan de lo que pasa con Jenny, abro el lugar ahí donde tenía la... Y ahí estaba el disco ahí entre papeles y cosas. Paseándolo. Paseándolo por... Paseándolo. Por dos años. Sí. Así, y rayado ya el disco y todo. Así es. Y está todo marriado. Hasta bichi, o sea, ahí lo tengo, sí, dice, last Jenny. Last Diva. O sea, es como la última entrevista. Este... Y ahí andaba arrumbado. Y lo dije, a ver, y lo pusiste y así lo leyó la verdad. Sí. Cuando sucede eso, entonces... Ya lo convertiste en MP3, ya lo respaldaste por todos lados. exactamente. Y pasaron años, y a varias personas se los llegué a poner. A Juan Rivera incluso. Antes de que la descubriera. Antes, sí. ¿Y qué te dijo? Y ellos sabían que existía la entrevista. No, no me dijeron nada. Entiendo que ellos sabían de lo que había pasado. De que ella había ido en el avión y todo eso. Entonces, pero, te digo, son cosas que se dan. Y no por presumirlo, pero hay gente que lo puede saber, lo puede intuir. si en ese momento yo hubiese querido haber generado dinero, haber generado caos, haberme hecho el importante, hubiese sacado en el momento, y hablaba, decía que Monterrey, y hablaba de un avión, y hubiese generado una confusión sobre el accidente, pero bestial. Hubiera cambiado la historia completamente. Y yo, yo sabía, bueno, yo no estoy guardando ninguna evidencia, porque el FBI fue quien le habló a Jenny. No es que yo me quedara con evidencia de nada. Esto ya se sabía. Pero lo sabía quien lo tenía que saber. Pero con tanto tiempo de anticipación, ya la habían amenazado. Bueno, es que no tiene nada que ver la amenaza con el accidente de ella. Ok. Fue una cuestión. Sí, porque ya ves que yo te lo pregunto así, porque se dice que el avión, que lo tumbaron, y que no sé qué. Yo no creo que haya habido necesidad de que alguien tumbe un avión, estando en México con un 92% de impunidad, y en ese entonces yo creo que está más alto, y luego en Monterrey, en esa época. Sí, el avión le movieron. O sea, imagínate andarte aventando un jale de esos en un aeropuerto, no, no. El langarno ahí. Ajá, no, tanta gente ahí. No, hombre. O sea, para mí es una cuestión que no, no. O sea, ella, pues ahí andaba y no se baja en un oxo. O sea, una persona que, no, qué necesidad, güey. Es mi punto de vista, y entonces yo creo que esa es la realidad. Sí, sí, sí. Oye, entonces, sí hubo miedo por sacarla, también hubo un poco de miedo, no quieres hacer tanto desmadre. Con eso yo le dio la entrevista de Jenny, Entonces cerramos con eso de Jenny, y ahora con el joven este, el Zambada. Pues, básicamente. También hubo ahí como que, jale, puede ser. Pues, un poco por el tipo de personaje, pero mi entrevista fue orientada hacia... La entrevista. Obviamente, pues ya sabía, uno sabe, pues va a generar interés por ser el personaje que es, pero yo me enfoqué en la historia que yo viví con él. Es básicamente, a mí, me contacta su hijo, su hijo me dice, miren, papá compone, me pone unas canciones, y yo le mando, pues decir que no, pues, mi punto de vista. Y entonces, cuando él sale, pues yo ya había tenido una comunicación con él, que tenía que ver con las canciones. Entonces, yo dije, ok, si vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer una entrevista al compositor. No me interesa hacer una entrevista donde se hablen, se revelen cosas, este, o se engrandezcan cosas que no se tienen que engrandecer, o intentar hacerle al periodista, revelando nombres, revelando hechos, que no van a cambiar la realidad para nada de nadie. Entonces, no, simplemente yo, sí sentí un poquito de, de este, incertidumbre, ¿verdad? Pero. Que no me pidan que la baje otra vez. Así es. Yo, yo pensé, y te lo juro que dije, sabes qué, como están las cosas ahorita, que con lo que dicen que pasó, puede haber ahí como que yo de volar, la descargo. Pero, no, no, pues imagínate, todo el mundo lo hizo. No la descargue la verdad. Todo el mundo, no, no, pues yo sé, todo el mundo lo, lo hizo y, y ahí ahorita hay gente ganando lana, eh, haciendo blogs o haciendo shorts del, del puro reloj, del, del, de la pura historia del reloj, de que eres el reloj de Amado Carrillo. Y que no sé qué y no sé cuánto. Y la chingada, y tú, y tiene un chingo de aviones y dices, y obviamente no sale ni en dónde estaba, ni el crédito. Sí, pues se ve nomás recortado. Así es, güey. O sea, y bueno, pero no, te digo, en ese sentido, yo entrevisté a un personaje, efectivamente, gangster. Y fíjate que su, la voz que tiene él, habla, no sé si te tocó ver la película Sangre por Sangre, ¿no? Sí. Como que habla igual que el Montana. Fíjate que mucha gente lo compartió eso, en los comentarios. Sí, es que como yo te decía, Pepe, no mames, yo tuve la oportunidad de entrevistar a este Montana. Así es. Lo entrevisté, que es Los Ángeles. Y, y pues, ah, pues yo, mucha gente que lo comentó así. Sí, también, yo como yo lo entrevisté, y habla igual, y luego también lo miran tu entrevista, y dije, cabrón. No, quién sabe, pues tantos años, el acento que se le debe haber pegado, años. Como entre chicano, con gringo. Sí, con muchos años en la prisión. Sí. Este, y entonces te digo, yo lo entrevisté como un señor, que efectivamente perteneció al crimen organizado, se hizo compositor, compuso en la cárcel, y me vino a platicar eso. Sí. Pero nada de, de intentar jamás, el, el hacer cosas, novedades, o, o acusaciones, o lo que sea, no. Sí. Yo solamente, pues un entrevistador. Y buena onda del señor. Muy buen rollo, no, 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 pues este, es una gente, pues, dentro del mundo de, de él, este, Lampa, este, este, pues, muy brillante, pues, ¿verdad? Sí. Sí, una gente muy respetuosa, este, muy a todo dar mi, mi compa el rey. Oye, aquí estamos en la oficina, ¿no? ¿Qué personajes te gustaría tener aquí? ¿Te falta? ¿O no quiso venir? ¿O que lo te hacen la mira y nomás no se deja? Mira, pues, si hay gente que me gustaría que vinieran y que yo voy a tener a lo mejor que ir, no sé si vayan a venir, por ejemplo, Martín Urieta, que es un gran autor, compuso Mujeres Divinas, Bohemio de Afición, eso, yo creo que de los compositores vivos es uno de mis favoritos, él es el, el presidente de la Sociedad de Autores. y pues ya de ahí, obviamente, pues, Joaquín Sabina pudiese ser mi, mi sueño, que eso ya, pues, no va, no va a ocurrir, ¿verdad? Es más, lo fui a perseguir al hotel, así de fan soy, y se me escapó, entonces, es muy difícil el manejar eso. ¿Quién más? Pues no, estoy esperando a mucha gente, estoy esperando a varias personas aquí, este, Laticar, Edgar Barrera, un productor actualmente muy destacado y compositor, pues, vaya, creo yo que, este, no sé, hay entrevistas que nunca he solicitado, no sé si estarían aquí, si vendrían a los Tigres del Norte, los he entrevistado a lo largo de mi vida muchas veces, pero aquí en la oficina nunca, no sé si me gustaría, o no sé si a ellos les gustaría, Marco Antonio Solís, también a lo largo de mi vida lo he entrevistado muchas veces, desde hace muchos años, yo, bueno, Marco Antonio lo conozco desde el 1189, pero, nunca ha estado aquí y es muy probable que no esté, no lo sé, no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, o sea, sabes tú distinguir cuando la persona sí quiere o no quiere, sí, o sabes medir, no, este ni de pedo va a venir, a veces me sorprende, a veces me sorprende, este, yo creo que, que Marco, sería un halago, pero, o sea, mi entrevista soñada sería que viniera y que echar unas rolas con la guitarra, lo explico, cantar unas rolas de lo nuevo, de lo de antes, o sea, desde los buques, ¿no? Sí, hace 40, sería algo que me, que me sería soñado, no sé si, si se vaya a cumplir, solo Dios, no hay nada imposible, el que no te va a hacer ir muy piquis, ¿no? Este, lo conozco y yo sé que, lo hubiera podido entrevistar hace mucho tiempo, hace no tanto, porque me ha ido dos veces a los premios de la radio, me ha hecho ese favor, ese honor, entonces, no es que no se haya podido, pero, no, no sea, no es que, no, digamos, no ha habido el momento y no ha habido el motivo, porque, yo siento que Marco es mucho de, la motivación, es decir, ok, ¿qué gano yo? o más bien no qué gano, sino es, estoy celebrando algo, estoy lanzando algo, estás celebrando algo tú, ¿cuál es el motivo? Entonces, no se ha dado específicamente la circunstancia para que él diga, si lo hago, no ha habido, y, y ya en su momento, no sé si se irá a dar o no, eh, te digo, me ha tocado entrevistar a Selena, a Juan Gabriel, a Cornelio Reina, a Rigo Tobar, ¿a Valentín lo has entrevistado? A Valentín, ¿le sale en su momento? Sí, claro que sí, no lo tengo grabado, eh, no eran mucho de que la gente, de andar con cámaras, si no tienes un canal de televisión, no tenías una cámara, este, pocos hay que no, que no haya entrevistado a lo largo, y a ver, hay alguno que te ha salido muy piquis acá, digo, sin decir nombres, pero si te ha tocado que te lleguen muy mamoncitos, eh, déjame, que aquí en la cámara, sí, pero ya detrás como que, fíjate que, déjame pensar, no, no recuerdo, lo que me ha tocado es gente, que se le olvidan las canciones, y yo les tengo que decir, no me cálmate compa, tranquilo, vamos a cantar otra, y después te desbloqueas, y cantas esa, así sí, pero, eh, muy piqui, este, me tocó una entrevista, que la gente ya sabe cuál es, está grabada, y de repente me dijeron, no la pongas, güey, es que no me gustó, yo dije, ok, no la voy a poner, o sea, por respeto, por la, la relación, no lo he hecho, la puedo poner, ahí la tengo, en algún momento la pondré, no sé, ¿verdad? Eh, no entiendo cuál es la razón, por la que la persona no quiso, queramos devolverla a hacer, no la hemos hecho, y estamos ahí, estacionados. Pepe, pues te agradezco, mucho, por haberme recibido aquí, en la, bueno, es una réplica esto, ya lo dijimos, ¿no? Ajá. Este, pues muy bien, muy bien, gracias, gracias. Me tengo muchas ganas de conocer, aquí tu estudio, me gusta de venir a los estudios, me gusta el lado técnico, yo soy más del lado técnico, que de lo que se ve, pues aquí se ve todo, uh, muy padre, muy iluminado, pero lo que haya, lo que hay, me gusta, pues ahí, este, andar de metiche a ver qué tienes, digo, en el buen sentido, no, es que tú, tú, tú has sido una gente, yo vengo de la, de la radio y la televisión, y tú has sido una persona, que tú mismo, eh, has tenido, se han dado las cosas, para que tú mismo, conozcas de cámaras, de imagen, de iluminación, de audio, entonces, este, pues sí, entiendo que te llaman la atención esas cosas, al contrario, Auguste Gris, la verdad, eh, se han desbloqueado algo, de lo que me gustaría hacer, felicidades, por tu, reinvención, y por estas entrevistas, que estás haciendo, y, este, aquí es, aquí se ve lo que es la neta, es como los artistas, que sienten bien chingones, van y no meten a, no meten gente, aquí, como dices tú, cuántos, cuántos views tienes, te invitaron a otros lugares, es un reto, es un reto, definitivamente. Y luego, luego, pues se sabe, digo, quien venga aquí conmigo, no va a tener más allá, pero a veces me pasa al revés, ah, cabrón, allá tuvo vistas, pero aquí conmigo no, o sea, eso es un pinche volado, la verdad. Así es, pero bueno. En clase de Guzgui. Te agradezco mucho, Pepe, este, bueno mi gente, pues ya estuvieron aquí a nuestro amigo, Pepe Garza, dejen su like, vamos a dejar su canal, para que vean las mejores entrevistas, del regional mexicano, gracias, y si tocan regional mexicano, pues ahí, váyanse con Pepe, ahora sí que cuando dicen, ya Pepe nos está buscando, es porque ya, van a, va un paso adelante, ¿no? Gracias a Dios, seguimos en eso. Dejen su like, suscríbanse, y nos vemos, adiós.